La gente espera paciente una gran visita este 21 de diciembre en el desierto occidental, en la gobernación de Fayún, a 90 kilómetros al sur del Cairo. Los egipcios realizan bailes tradicionales para celebrar este jueves el paso vertical de la luz solar en el templo Kasrum Kwarum, o el Templo de la Piedra, el principio de la ruta de las caravanas a las oasis de Bajarilla. El Festival Anual del Sol marca la alineación de la luz solar en el solsticio de verano en esta zona sagrada. En el momento en que el sol se encuentra en el punto más alejado del ecuador, los rayos de luz iluminan dos capillas, donde se adoraron las estatuas del dios Obek Re, mientras la capilla de una momia de cocodrilo, que representa a dicho dios, la oscuridad del más allá, nunca es tocada. Con información de la oficina de Necairo Egipto, Noticias Xinhua.